30 minutos, bueno se han registrado dos accidentes, uno en Choluteca y otro en Lloro, un accidente de tránsito en Choluteca, Carolina. Así es, rápidamente le vamos a conocer estos accidentes para hacerle conciencia a usted de que viaje con mucha precaución, más si es en carretera. En este caso, este accidente se ha registrado en hoy, en horas muy tempranas de la madrugada, en el sector de la carretera que conduce de Choluteca a San Lorenzo Valle, exactamente en la aldea de Laure, dos automóviles colisionaron entre sí con semovientes. Ahí estamos observando estas imágenes, fue muy fuerte el impacto, entre ellos se encuentra involucrado un vehículo tipo picot y además un taxi, un taxi en esa zona. Estamos al pendiente también de conocer cuál es el estado de salud de los conductores de estos vehículos, esto en la zona sur del país.